A tu conocimiento, ya quisierais tener la formación y preparación que tiene el rey de España. Seguramente que tendrá licenciaturas, no lo sé, lo desconozco el currículum del rey de España. We are a country of law, we are not a monarchy with a king, as Jamie has said over and over again. Mira. Porque es lo progresista y lo revolucionario. Viva el rey. Son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones. Son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles. Son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles.